¿Qué pasa con el Cruz Azul? La salida estrepitosa por parte de la directiva de Cruz Azul cuando sacaron a Álvaro Dávila, cuando había compuesto el camino de Cruz Azul, cuando había dado coherencia directiva, coherencia en contrataciones, les dio un título después de más de 22 años sin conseguirlo. Todo lo que había hecho también este grupo que estuvo muy pero muy apegado al presidente de la república con Julio Scherer que fue a arreglar los problemas o intentar arreglar los problemas de la cooperativa, se dio en el fútbol un camino natural para poder establecer éxitos inmediatos. Cosa de la cual desde que lo despidieron a todos estos han sido verdaderamente fracasos rotundos. No tienen una buena directiva, el Cruz Azul no tiene una buena directiva, el Cruz Azul tiene una directiva que está más preocupado por otras cosas, que está preocupada obviamente por los actos de corrupción en su cooperativa, por tratar de meter a la cárcel a Guillermo Álvarez, que es el hombre más buscado y debe ser el hombre que mejor se esconde en el planeta Tierra porque nadie lo ha encontrado. Y la verdad es que tienen problemas y problemas jurídicos, 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 problemas de cooperativa, de cooperativa y el Cruz Azul que equipo de fútbol lo tienen ahí, en medio de todo esto abandonado. No es un problema del director técnico, puede llegar Jaime Lozano como medallista de bronce a dirigirlos o pueden traer a Paco Palencia sin ningún tipo de currículum exitoso dentro de la Liga MX, incluso ni viviendo en México. No teniendo muy lejano el fútbol mexicano, pero bueno, eso ya será decisión de un grupo que no sabe quién es el jefe dentro del Cruz Azul. Si hay un director deportivo que es Carlos López, si el director deportivo es el Conejo Pérez, si el director deportivo es el vikingo Dávalos, todo el mundo está en Chulío, no toman decisiones. Si Víctor Manuel Velásquez está más en la grilla que realmente lo que pasa en el equipo de fútbol y tiene lógica. O sea, los problemas de la cooperativa son mucho más grandes que las de un equipo de fútbol. Aunque este equipo de fútbol, pues la verdad está sufriendo esa incompetencia brutal por parte de gente que no tiene la más remota idea de lo que es el fútbol. Es un equipo que deberían de venderlo. Cruz Azul debería de buscar comprador. Cruz Azul no merece que lo estén tratando como lo tratan. Cruz Azul es verdaderamente una caricatura. Es la brisa que ha dado al fútbol mexicano en los últimos tiempos. Es el equipo lleno de memes. Es el equipo que le dieron coherencia. Y como queriendo zafarse de toda esa coherencia, vamos a despedir todo lo que tuvo éxito para otra vez la economía del fracaso. Seguir comprando jugadores, 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 jugadores. Tener técnicos, técnicos, jugadores, técnicos, jugadores. En fin, parece que les gusta fracasar en Cruz Azul. Parece que les gusta ser tan mediocres y grises en Cruz Azul. Por lo menos en esta directiva que hoy está tomando decisiones otra vez con el hígado.